En mi cabeza tengo gusanos color verde, mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo, con viagra en los bolsillos, soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen, soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche, todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna, dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas, bosca, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires, con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailándome zamba, estoy gozando de un mogollón, un montón, botellón de ron.